Argentina llegó a la final, Messi y Di María fueron los héroes del partido y el Dibu hizo la que pudo ser la mejor tapada en la historia de los mundiales Para así darle una estrella más a nuestro escudo Pero alguna vez se preguntaron, ¿qué hubiese pasado si no? ¿Qué hubiese pasado si el Dibu no le tapaba ese bombazo a Colomboani? La otra vez vi esto y me dejó pensando, así que saqué conclusiones y me puse a investigar para hoy traerles ¿Qué hubiese pasado si Argentina no ganaba el mundial? Pero antes de comenzar quería agradecer el apoyo que tuvo el último video que fue una locura, muchas gracias Ahora sí, comencemos con el video Es increíble, es increíble como una sola acción, un solo suceso, hasta solo unos centímetros pudo haber cambiado toda la historia como la conocemos ¿Se hubiesen imaginado qué hubiese pasado si el Dibu no tapaba esa pelota? En primer lugar vamos con lo obvio, Francia ganaría y tendría 3 estrellas dejando a Argentina con 2 mundiales Sería la tercera bicampeona de la historia al lado de Brasil e Italia También seguiría la racha de campeones del mundo europeos, que no se rompía desde el 2002 Ah, y el ranking FIFA también sería muy diferente a como lo vemos hoy Alguien me dice que hace Bélgica ahí También si Argentina no hubiese ganado, todavía seguiría en pie el debate de Cristiano Ronaldo con Messi Y es que cuando Lionel ganó la Copa del Mundo, surgió la popular frase de Se acabó el debate, pero de no haberlo ganado hay bastantes probabilidades de que el debate de quién fue el mejor todavía siga en pie También el que Argentina perdiera hubiese significado la pecheada más histórica de la selección Y es que de ir ganando un primer tiempo, pegando un baile tremendo y siendo completamente superior a que nos remonten a un 4-3 Hubiese significado una de las pecheadas más grandes de la historia y una catástrofe similar a la del maracanazo Que gracias a Dibu Dios no pasó Otra consecuencia de si Francia era campeón es que Messi sería nuevamente atacado por los haters Además de que habría algún que otro periodista boludo que no hubiese tardado en acribillar a la pulga Y es que ese es el precio que se paga por ser el mejor del mundo Porque cuando tu equipo pierde, todo el peso cae sobre vos A Messi le pasó muchas veces en su carrera y lo hubiese pasado otra vez si perdía la final Lo que nos lleva a otra consecuencia de si Argentina no salía campeón Que sería que el 10 probablemente se hubiese retirado de la selección Es casi seguro que si Lionel perdía su última oportunidad Que esta ya sería la quinta final que pierde en su carrera con la selección Hubiera dado un paso al costado de la escaloneta O capaz que no para siempre y volvería un tiempo después como hizo antes Pero sí, es muy probable que se hubiese despedido de la selección Como lo hizo Mascherano en su momento Otra cosa que hubiese pasado ese día si Argentina no ganaba el mundial Es que Kylian Mbappé claramente sería el ganador del Balón de Oro por escándalo El haber remontado a una final del mundo él solo y su gran desempeño en la temporada Hubiese significado que le entregaran el Balón de Oro sin discusión alguna Además, si Mbappé ganaba ese día de la final El francés tendría dos mundiales consecutivos Y tendría la puerta abierta para poder alcanzar récords como el de Pelé Al haberlos ganado tan joven Otra cosa que sí hubiesen cambiado si Colombo Ani metía el gol Serían los premios individuales del mundial Que se llevaron Messi y el Livo Martínez Dejando a Mbappé y a Bono o Livakovic como posibles ganadores O al mismo Lloris que usualmente le entregan el guante de oro al arquero del equipo campeón Otros premios que también hubiesen cambiado si Argentina no ganaba el mundial Serían los recientes The Best, que ya saben que los argentinos ganaron varios premios de la gala Y de haber perdido el mundial, creo que el único que nos podríamos haber llevado Sería el de la mejor hinchada Dejando como ganadores al mejor jugador probablemente como Benzema o Mbappé en lugar de Messi Como mejor arquero Courtois Y como el mejor DT a Ancelotti en cuenta de Scaloni Hablando de este último, es probable que si Argentina no hubiese ganado el mundial El puesto de Scaloni como DT de la selección hubiese estado en duda actualmente O por lo menos no hubiese renovado su contrato Ya sea porque una parte muy terma de la gente piense relegarlo de su puesto O porque él mismo no quisiera seguir dirigiendo después de haber perdido la final Como le pasó a Sabela en 2014 Y por último y lo más importante Si Argentina no se hubiese consagrado campeón mundial No se hubiese desatado la alegría de 46 millones de argentinos Que esperaron 36 años para volver a festejar Para volver a tener la copa del mundo en casa Y como no, de la mano del 10 Y del mejor jugador del mundo como en el 86 Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar tu like Suscribirte y dejar un comentario De lo que sea Esto me ayuda muchísimo y lo agradecería bastante Ahora si, nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!